¡Yey! Muy buenas a todos chavales y aquí estamos en un nuevo vídeo y seguimos con nuestra serie de Pokémon Platino Episodio número 19 Sí chavales, estamos ya en el 19 y estamos en la calle Victoria En principio tengo pensado que en este capítulo nos pasemos del todo la calle Victoria Y luego creo que al final de la calle Victoria o dentro de la liga Pokémon está nuestro rival Shadows Y haremos esa batalla y en principio solo va a ser esto Pero si aún nos sobra mucho tiempo voy a buscar algo para hacer en este episodio Pero en principio solo va a ser la calle Victoria y el combate final contra nuestro amigo o enemigo No sé qué coño es Así que sin más dilación empezamos Vale, entramos a la calle Victoria a ver qué Pokémon teníamos Ah sí, es verdad He puesto a Glegar porque seguro necesito... Un momento, he quitado a Lugrey ¿Para qué quito a Lugrey si Lugrey tiene fuerza tío? Un momento, ¿lo puede aprender que Glegar o no? Ah vale, pues mira, Glegar es el puto amo y puede aprender de todo Cuatro movimientos tiene ya Venga va El primer combate está aquí contra el chico del pelo verde este Ah pues no, pues... ¿Qué coño? Si era pelo verde y ahora es pelo marrón Venga, me saca Nuctol que yo le afecto, chaval, de una manera increíble Vamos a poner a Floatzel que tiene colmillo hielo Ahí está Y otro y a tomar por culo Vale, Togetic Tío, yo pensando... Voy a quitar a Lugrey porque aquí va a haber tipo tierra y roca Los cojones Eh... Togetic... Vamos a probar con Gardevoir a ver qué tal Con Chíquico Vale, ahora una confusión y ya está Vale Perfecto Seguimos y aquí hay un Max Replenite Mira, muy bien Pues ahora vamos por aquí arribita Y hacemos el Treparrocas Que nos va a llevar a no sé dónde Neeeh, uff, chaval Vale, este es el camino bueno Pero antes voy a coger esta Pokeball Que es Tormento Madre mía Y voy a luchar contra este tío Que nos va a sacar un Haunter Que un Haunter le puede hacer Danza Pétalo Bueno, le puede hacer dos Y ya se va a tomar por culo Era un Gardevoir Mmm... Gardevoir Contra Gardevoir Venga Por la sombra Y no lo mato ¿Qué dices? Pues ahora sí, ¿no? Venga Vale Ahora un Gengar Un Gengar, un Gengar Voy a acabar de usar A Gardevoir Para que... Uff, chaval Para que suba al 50 y está Vale, ahora sí que sí, chavales Vamos a seguir por aquí con el Treparrocas este Y vamos a ir por Arriba las escaleras Y contra este Peliverde A ver si ahora sí es verdad Y es un Peliverde Pues sí, ahora sí está bien Madre mía, un Blissey Voy a hacerle tóxico Y fallo Y fallo Muy bien Pues voy a sacar a Staraptor Coño, coño Uff, chaval Voy a hacer un vuelo A ver qué tal Uy, 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 uy ¿Cómo bajó la vida, chaval? Pero no se supone que tiene un cojón de defensa Ese hombre O mujer, lo que sea Que no lo he visto Un Glalie Flats, él mismo, sí Con... 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 Con cascada Vale Y ahora un Surf Vale, nada Sí, definitivamente es mejor con El físico Y ahora Saca un Magnezone Magnezone Que se va a encargar Infernape Con su... Terremoto Y ya está Venga Hostia, mira Una pepita Pues vamos a seguir ya, ¿no? Por aquí estas escaleras Que nos lleva A un sitio Donde tenemos que usar Un cojón y medio De golpes rocas Y fuerzas Estupendo Vale, a ver Dejadme pensar Lo he visto Lo he visto ya Uno por aquí Otro por allá Y otro por acá Y ya está Vale, aquí está este Que... Eh, no saca Hostia, un Mamoswine Flatshell Con medio hielo, ¿vale? Mmm, mmm, mmm Cascada Vale, ya está Otra cascada Y adiós Mamoswine Eh, un Rampardos Vamos a seguir Aunque podría haber cambiado A Rosary Pero este está a menos nivel Así que va a subir de nivel Ahí está 47 Un Mothim Mothim Vamos a sacar Staraptor Y le va a hacer Un vuelo Majestuoso Madre mía Ya está Se acabó Vale Esto ¿Cómo va? Primero por aquí Luego golpe roca Luego por allá Y ya está Y ya está Madre mía Vale, ahora tú ¿Qué me sacas? A ver ¿Qué me tienes preparado? Un Clefable Don Zapétalo Vale Vale, si otra Sí, sí, sí Ya está, vale Nivel 50 también Torterra 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 Definitivamente Staraptor Eh, vuelo No me voy a querer jugar con golpes aéreos Porque ya veis lo que le ha hecho ahora mismo el vuelo Joder, y se recupera Toma ya, chaval ¿Y coño? Habrá un golpe aéreo Y ya está Vale Fácil Bueno, solo puedo hacer esto Por lo que veo Así que vamos a subir Por la derecha No puedo ir Pero por arriba Hay otras escaleras Joder Empezamos bien, eh Eh Flatser Tú puedes aguantar Un pájaro usado ¿Por qué tiene un Staraptor? Al nivel 47 Un puto Un puto pájaro usado Y mi Y mi Staraptor no Es que no lo Puto entiendo A ver Gardevoir Eh Psíquico Ya está Eh Licky, leaky Licky, leaky Infernape Tú te encargas, ¿no? Con la demolición Vale Otra ya está Cuidado Cuidado con los terremotos Y ahí Y ahí Vamos a seguir A ver ¿Qué nos va a sacar? ¿Un macho? O algo por el estilo Pues un macho Ya directamente Toma ya Pues vamos a sacar Staraptor No sé por qué No lo he puesto ya De entrada Pero bueno En vuelo Y ahí está Sin ningún problema 48 ya Madre mía Eh Aún he visto A qué nivel Están Los otros Pokémon Pero bueno O sea Los Pokémon De la liga Pero Sé Sé Por seguro Que voy a tener que farmear Aunque sea un poquito Yo qué sé Yo qué sé Si están A 50 Yo tendré Ahora que Learlos Hasta el 52 53 No sé Depende Depende de los niveles Que no No sé La verdad Pero yo creo que Estoy yendo Bastante bien De nivel A ver Un Absol A Bocajarro Voy a tomar Por culo Un Dusknoir Flat shell Y le van a hacer Triturar Otro triturar Y ahí está Pues ya estamos Vamos a ir por aquí Arriba Con la Mega Cascada Que es la segunda vez Que la uso ya Uy 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 Madre mía Nivel 48 Vamos a luchar Primero contra este tío Y luego Vamos a bajar Con la Cascada De la derecha A ver Vamos a hacerte Un vuelo Uf Uf Lo tengo que matar Pero ya Pero ya Vale Menos mal Un Gabite Un Gabite Un Gabite Flat shell Coño Con Colmillo hielo Y ya está A chuparla Vale Aquí había Una Pokeball Que no quiero salir Uy pulso de Aragón Si alguien lo puede aprender Es worth it Ah Por Que coño es esto No Uf Menos mal Bueno Aunque voy a Ir a explorar Por la derecha Sé que eso Debe ser la salida Buena Eso espero Porque si no Voy a cagar en todo Pero voy a ir Ahora Miriam Nos quemo a corazón Voy a ir Uy 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 Por la derecha Bueno ahora Para abajo Pero antes Por arriba Que seguro que hay un objeto Ah efectivamente Y un entrenador También Venga A ver Un Raidon Un Raidon A bocajarro Definitivamente Pechaba que lo mataba Tío Pechaba que lo mataba Pero no Pero no Un Carnavain Vamos a seguir No Coño Quería hacer El otro colmillo Ahora No Una cascada Vale Nivel 48 Vale Y esta Pokeball Será Un Calcio No se que sube Pero vamos a hacer Este combate doble Cacain Muy bien Un Rapidash Vale Bien Y un Luminion Que No esta mal Vamos a hacer Un vuelo a Luminion Y una cascada A Rapidash Cascada Lo mata Y ahora Vamos a matar A este hombrecito No Que dices Tío Ataque rápido Y un triturar Mismo Tío Ya podías atacar Primero tú Eh Flachel Joder puta Vale Aquí hay unas escaleras Vale Si Era el camino malo Pero Puto caramelo Raro Tío Vale Ahora si que si Vamos a subir Por estas escaleras Y nos espera Un viejito Que me dices Viejito Un Porygon Z Uff Ahora si Dime que lo matas Menos mal Vale Nivel 49 Pájaro usado Ahora si Ahora si Vamos a quitarlo Por golpe aéreo A chuparla Un Tangrow Pues vamos a estrenarlo A ver A ver Toma ya Chaval Y le quita No No lo mata Cago en Dios Taque rápido Y a chuparla Vale Un Empoleon Que Lo va a matar Lo va a intentar Roserade Pero Seguro que tiene algo de De Tipo hielo A ver Que tal O O O Picotaladro También Pero ahí Ya está Eliminado Vale Y esta Pokemon Garra afilada Que hace Aumenta la probabilidad De que el Pokemon Que la lleva Consiga un golpe Crítico Pero todos Llevan objeto Así que nada Vale Por aquí Hay treparrocas No sé Por donde Es el camino Bueno Que creo Que es este Así que Vamos a ir Por aquí Por allá Y aquí Hay un gordito Que nos está Esperando A ver Que nos dice Déjame evaluarte Dirígete A la liga Pokemon Deberías Concentrarte Solo en eso Ah Muy bien Vale A ver Tú Que me sacas Compañero Dime Algo facilito Y que me de Mucha experiencia Un Gible Un Gible Vamos a cambiar Por Floatzel Y que le haga Un colmillo de hielo Y a chuparla Madre mía Tío Sobre este Que he dicho Que me de experiencia Colmillo de hielo Y no lo mata Estupendo Vamos a tener un surf Y ya está Ahora Un Gavite Pues colmillo de hielo Y ya está Y sí Y Esto Es La salida Pero antes de salir Porque si no Nos queda un vídeo Muy corto Vamos a terminar Los caminitos Que hemos dejado Atrás Que uno Es este Que vamos a ir Ahora mismo Y el otro Es Ah mira Aquí hay una Pokeball Es Donde entramos Las primeras escaleras Así que nos cambiaba De sala Que había una parte Donde se hacía Fuerza Uh Pulso sombrío Que es esa De la izquierda Creo que he visto Así que vamos A buscarla Hostia Es verdad También faltaba esto Y he vuelto Para atrás Y ahora puedo ir Por la derecha Pim pam Cuidado No En serio Tío Me lo estás diciendo En serio Me cago en Dios Vale Ahora sí A ver No la caguéis Compañero Lánzala Para allá Vale No la puedo Volver a mover Esto Para acá Luego Vamos a hacer Un golpe roca Y esto Para abajo Vale Ahora está bien Y necesitamos La bicicleta Aquí ¿No? Efectivamente Vale 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 Y ahí estamos Que es un mega Restaurar todo Impresionante Vamos Vamos Y ahora tú Bueno vosotros Naga Noa Vamos a luchar contra Naga y Noa Que tienen Un mega Envipon Y un mega Staractor He abocajarrao Y colmillo hielo A Staractor Eh ¿Le he quitado Solo eso? ¿En serio? ¿En serio? Envipon Colmillo hielo Vale Vale ¿En serio? Solo le quito Esa puta Mierda Tío Pero 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 No sé No sé Que decir Pero ¿Qué es esa mierda? Que te estoy haciendo Colmillo hielo Oh Que lo he hecho bien Chaval Madre mía Sin quererlo Roca afilada Vale Ahora volvemos Para atrás Y vamos a volver A usar la bici Para Arriba Después de este Mega golpe roca Vale Aquí Aquí está ¿Veis esos Golpes rocas Y fuerzas de ahí? Pues eso es lo que Nos hemos dejado Así que A ver si podemos Completarlo Y ¿Qué hay por ahí? Vale A ver tú Apártate Anda Casi Ahora sí Vale Hay otro Otra pokeball Y será Ni más ni menos Que Un elixir máximo Tío ¿En serio? Me estás diciendo Esta Verga Un momento ¿Y cómo se? Ah vale Se tiene que salir Así Vale Pues ahora sí Ya podemos salir De la calle Victoria Vale La salida A la calle O sea La salida De la calle Victoria Hacia la liga Pokémon Vamos Liga Pokémon Sí Sí Aquí está Madre mía Joder Otra cascada De mierda Joder Tío Venga Vamos a usar Cascada Y vamos a subir Y madre mía La liga Pokémon Ahí está Por fin Hemos llegado En tan solo Veinte Bueno Diecinueve episodios El vigésimo episodio Va a tocar Pasarse toda la liga Pero antes Hostia No quería Quería luego de comprar Unos objetos Tío Antes de Terminar El episodio Vamos a luchar Contra nuestro compañero Pero yo quería Ir a comprar objetos Para prepararme Para la liga Pero Pensaba Pensaba Que primero Tenía que hablar Con ese De pelo Verde Pero no Se tenía que Venir Ahora mismo Bueno Espera No te veas Sin mi Vas a enfrentarte A la liga Pokémon ¿Verdad? Yo también estoy Aquí por eso Luchemos Para ver Quien merece De verdad De ese honor ¿Vale? Pues vamos A enfrentarnos A la última Batalla Contra Shadows Esto ya Tenía previsto Así que He empezado Con Luke Rey Y que le vamos A hacer Un comino Rayo Y da y vuelta Hijo de puta Es listo ¿Eh? Ha sido listo Nos saca Snorlax Joder Tiene Snorlax Ah claro Tenía muy Slacks Es verdad Pues Vamos a sacar A Infernail Por favor No mueras Por algún terremoto O algo Por el estilo Como lo sabía Tío Madre mía Como lo sabía Demolición Por favor Golpe crítico O algo Pero mátalo Mátalo Por favor Que tienes Mucho ataque Dale Infernail Dale 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 Si Golpe crítico Si Puto Infernail Que puto amo Madre mía El mejor El mejor De su casa Vamos a sacar Alucre Contra Staraptor Y Vamos a hacerle Ahora si El colmillo rayo Nos hace A boca Jarro Ojo Cuidado Ojo Cuidado Vale Nada 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 Y ahora A tomar por culo Por completo Por completo Este Staraptor Ahí está Vale Ahora un Hercross Vamos a matarlo Con Staraptor Vamos allá Le bajamos el ataque Vamos a hacerle Un vuelo No me la quiero jugar Con pájaro osado Que luego Pasan Desgracias Que uno no quiere Vamos 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 Baja Más Baja Más Baja Más Baja Más Vale Madre mía Estoy imparable Nivel 50 Ahí estamos Un rapidash Uy Uy Como te va a durar De poco Este rapidash Con mi Mega Float Vamos a hacerle Cascada Ahí está Vamos 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 Y ahí está Madre mía A chuparla Rapidash Nivel 49 Ya Y ahora Por último Un Roserade Vale Con Roserade Vamos A Nos la jugamos O que Nos la jugamos Ah no Le queda otro Colmillo y hielo A ver Tú puedes Flatshell Tú puedes Tú puedes Tú puedes No puede No puede No puede Aguántalo Aguántalo Tú puedes Tú puedes Sí que puedes Sí que puedes Sí que puedes Madre mía No No lo mata de otro No lo mata de otro No lo mata de otro Creo Pero Me la voy a jugar Me la suda todo Da igual He ganado el combate Me da igual Quien muera Y quien no Tú puedes Vamos Vamos No No puede Oh falló 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 El puto amo Madre mía Mi equipo está Que se sale Creo que nos va a hacer Bastante fácil La liga de Pokémon Si seguimos así Con esta suerte Vale Empoleon Atentos Empoleon Contra Luke Ray Que es el único que aún está 49 Creo Veo No No también Flachel Pero Flachel Ya no puede Seguir Contra Empoleon Madre mía 51 Tengo que farmear Es verdad Ahora lo veo Conmigo rayo Vamos Luke Ray Vamos Luke Ray Vale Vale De otro lo mato Si no se recupera De otro Con una chispa Y ya está Hemos vencido A Shadows Sin ninguna Sin ningún Pokémon Debilitado Y hace ahora El golpe crítico Tío Madre Y nos la hemos jugado No 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 hemos hecho A la segura Ni mucho menos Porque con lo de Lo de Flachel Madre mía Como nos la hemos jugado Vale Supongo que esta derrota Significa que aún no puedo Enfrentarme a la liga Pokémon Vaya Pero ya verás Me haré más fuerte Hasta que consiga llegar A la liga Pokémon Alcanzaré a la cima De los entrenadores El campeonato será mío Light Mejor que no pierdas Contra nadie Hasta que yo te derrote Venga adiós Tranquilo Que eso Va a ser cierto No voy a perder Ante nadie Vale chavales Vamos a dejarlo Ya por aquí Y si Mañana Toca Toda la liga Pokémon Y la vamos A vencer Pero Con haber hecho La calle Victoria Y el mega combate De Shadows Contra yo Básicamente Es suficiente Así que Un momento Que coño Porque Ah vale Que hay más por ahí Vale Ya decía yo Pensaba que Que esto de aquí Era un bug o algo Pero nada Así que Aquí me despido Hasta el próximo episodio Que va a ser El último de esta serie Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!